Debo palmas al señor en esta noche Dios ha sido fiel con nosotros A su nombre Gracias Jesús Porque nunca nos has abandonado Por eso te alabo papi Lo he visto justo desamparado Ni sus simientes que me miguen pan Él nunca me ha dejado Y nunca me abandonará Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús El santo de Israel Lo he visto justo desamparado Ni sus simientes que me miguen pan Él nunca me ha dejado Y nunca me abandonará Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús El santo de Israel ¿Cómo no voy a decir tu nombre? Tú has sido tan bueno conmigo, mi amado Gracias Jesús Porque siempre has bendecido nuestro ministerio En todo tiempo y todo momento Él siempre me bendecirá En la iglesia y por las calles Y en la iglesia y por las calles A donde quiera que yo voy En todo tiempo y todo momento Él siempre me bendecirá En la iglesia y por las calles A donde quiera que yo voy Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús El santo de Israel En todo tiempo y todo momento En todo tiempo y todo momento Él siempre me bendecirá En la iglesia y por las calles A donde quiera que yo voy Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús El santo de Israel A su nombre Bendice a tu pueblo Bendice a tus siervos Los que predican tu palabra Ayúndalos a ellos también Señor en esta noche Oh yo me gozo al cantar este canto ¿Sabe por qué?